Cuando pensamos en energía renovable, normalmente nuestra imaginación y nuestra mente ha sido colonizada por el sector eléctrico. Casi todo mundo que escucha energía renovable piensa, ¿no?, explícita o no explícitamente en el sector eléctrico. Si yo te digo energía renovable, tú vas a decir fotovoltaico o eólico, ¿no? Pensa en eólico, exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Ahí estamos resolviendo una parte del problema, ¿no? Es decir, mitigar las emisiones por uso de energía eléctrica. Sin embargo, cuando vemos el espectro de todas las emisiones del planeta, solo el 30% son del sector eléctrico. El otro 70% son lo que se llama industrias pesadas, transportación y vapor. Es decir, ¿cómo vamos a entregar vapor, ¿no?, industrialmente a través de una fuente renovable? Entonces, el primer gran ventaja de Pellet es ampliar o diversificar nuestra matriz energética. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTab. Yo soy Carmen Durán, coordinadora de alianzas estratégicas en WordTab. Para quienes nos escuchan o ven por primera vez, les comparto que WordTab es una aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital. Impulsamos a los emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy vamos a platicar con un emprendedor que tiene una historia muy interesante. Él trabajaba como consultor industrial cuando recibió una petición del empresario español Alberto Bustamante para analizar en México el potencial de producción de Pellet, un biocombustible sólido fabricado con desechos forestales o agrícolas muy usado en Europa, pero que en México era casi desconocido. Al terminar su investigación, Espinosa no dudó en asociarse con Bustamante para fundar Pellet México. En octubre de 2016, de este momento se convirtió en un emprendedor. Pellet México ha sido reconocida por su propuesta comercial para reducir el uso de combustibles fósiles y tiene como meta a 5 años producir 126 mil toneladas de biocombustible. Con la solución que ofrece Pellet México, el sector industrial tiene ahorros de 50% al usar menos el diésel, cuyo precio va en constante aumento, mientras que en el doméstico es de 30% por un menor uso del gas LP. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Óscar Espinosa Mijares, CEO de Pellet, y compartirnos un poco de tu camino emprendedor y este proyecto de Pellet que impulsa con su propuesta comercial el reducir el uso de combustibles fósiles. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado de volver a verte porque ya nos habíamos visto por ahí en algún otro evento. Entonces ahora con este espacio para poder platicar un poco. Entonces, para dar inicio, Óscar, me gustaría invitarte. Bien sabemos que este proyecto inició a partir de una investigación que hiciste en el mercado mexicano. Cuéntanos cómo se dio ese proceso de la investigación y cómo fue que a partir de ello iniciaste con un negocio. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, pues yo desde mi vida profesional, desde que acabé la universidad me dediqué a emprender prácticamente. Constituí un think tank que era un lugar de un centro de investigación para generar pensamiento, ideas, política pública en materia de los temas que a nosotros más veíamos que eran los más urgentes para nuestro país. La desigualdad, la pobreza, la sustentabilidad, el cambio climático, la innovación. Y todo esto pues me acercó de alguna manera a el tema del emprendimiento y de ahí fundé una consultoría que se llamó Contorno. Parte de esta consultoría era una consultoría especializada en temas de desarrollo urbano, de innovación, de comunicación política y de turismo. Y como parte, digamos, de los estudios de mercado y de las investigaciones que nosotros en ese entonces hacíamos, es que llegó a nosotros la atención de un proyecto por parte de unos españoles, uno de ellos mi socio al día de hoy, Luis Rodríguez, quien querían hacer un análisis de viabilidad, análisis de mercado, de la posibilidad de iniciar un proyecto de bioenergía en nuestro país y específicamente de biocombustibles sólidos y de pellets. Entonces, la verdad es que lo vi muy interesante. Estuvimos trabajando en eso como dos años, haciendo una labor muy exhaustiva para generar un atlas, una radiografía, una cartografía de toda la potencialidad alrededor de la biomasa en nuestro país. Estuvimos trabajando con estados, con municipios a nivel federal. Estuvimos trabajando con empresarios privados, con gente del agro, con gente de la madera, con empresas importantes en materia de proceso de residuos. Y eso nos permitió hacer un asesmen bastante sólido de la oportunidad de la biomasa en nuestro país. Ahí inició nuestro viaje. Ahí inició, te decía yo, dos años de estudio de esta oportunidad. Una vez que vi que tenía la potencialidad que tenía, pues les ofrecí, les ofrecía, le ofrecí a mi socio que pues iba, no podría yo cerrar la empresa de consultoría que teníamos para dedicarme de lleno a lanzar el proyecto de Pellet México. Esto fue Pellet México fue constituido en el 2016. Iniciamos todo este estudio alrededor de 2014 y lo constituimos un octubre de 2016. Como dices, te llevo dos años todo este proceso para que también los emprendedores comprendan que a veces no es tan rápido. Creo que el hecho de ir desarrollando su negocio en muchas ocasiones requiere un proceso como paulatino, el que tengan un poco de paciencia. Y bueno, antes de continuar con la charla, me gustaría que nos ayudaras un poco a comprender qué son los Pellet o este tema también de biomasa que ahorita comentabas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos desarrollando el sector de la bioenergía en nuestro país. La bioenergía es, digamos, dentro del sector bioenergético. Hay varios, digamos, ámbitos en donde desarrollar esta tarea. Normalmente, cuando hablamos de biocombustibles, pues mucha gente piensa en el bioetanol, que es uno de los biocombustibles más conocidos. Entonces, dentro de la bioenergía existe el área de los biocombustibles líquidos, como el bioetanol, por ejemplo, y de los del biogás, que es otra fuente de energía a través de la utilización de biomasa para generar gas y con eso generar energía. Y por otro lado, el sector de los biocombustibles sólidos. ¿Qué es eso? Es el sector específicamente donde estamos nosotros. Se trata de utilizar residuos agrícolas, maderables, orgánicos, que tienen un alto poder calorífico y que en su combustión pueden ser convertidos en energía térmica. Cuando hablamos de biomasa residual, pues la biomasa es todo, digamos, el contenido orgánico que existe en un ecosistema. Estamos hablando de plantas, de madera, de huesos, de toda la flora, etcétera. Entonces, la biomasa es nosotros lo que a lo que nos dedicamos es a utilizar la biomasa residual. Es decir, aquello que para alguien es un residuo o un desecho. Nosotros lo transformamos en energía. En energía. De esta manera, iniciamos nuestro proyecto con esta visión de economía circular. Digamos, un tema que hoy está muy en boga en las agendas de emprendimiento sustentable. Es un modelo de economía circular. ¿Por qué? Porque tomamos aquellos residuos y aquellos desechos que para un sistema productivo, pensemos en el bagazo de agave, por ejemplo, del sector tequilero. Pensemos en la cascarilla de arroz. Pensemos en la cáscara de aguacate. Bueno, en el hueso de aguacate, en la cáscara de café. Todas estas son biomasas residuales que derivan de un proceso productivo y que lo que nosotros hacemos es iniciamos nuestro proceso identificando estas biomasas y eliminando los efectos negativos que tiene en el medio ambiente una mala disposición de estas biomasas. Solo para contarte un ejemplo, imagínate en el sur de Sinaloa, pues ahí hay un producto que es muy importante, que es el mango y todos los años hay 130 mil toneladas de hueso y cáscara de mango. Ese hueso y esa cáscara de mango, pues termina teniendo un impacto negativo en los suelos, en el agua o en el aire. Inclusive se ha generado una peste, que es una mosca que atenta contra el producto seco. Entonces, si nosotros pudiésemos extraer todas esas 130 mil toneladas de hueso y cáscara de mango para transformarlas en una energía que después la propia industria del mango podría usar para generar su vapor. Precisamente mi otra pregunta era cuál es su uso, en qué tipo de industria los pueden implementar y los beneficios. Así es, un poquito regresándome para ser todavía un poquito más explícito, pues los pellets son comprimidos de estos residuos de biomasa. Es un proceso por el cual nosotros tomamos ese desperdicio, lo molemos en verde, lo secamos industrialmente, lo reducimos entre un 12 y 10 por ciento de humedad y con eso lo volvemos a moler para que quede una especie de polvo muy fino y eso lo sometemos a un proceso de extrusión a alta temperatura, es decir, un proceso de compresión y una vez enfriado, pues tenemos el producto final. El pellet en realidad es, pensemos en la comida, el alimento, por ejemplo, de ganado, son una especie de croquetitas que tienen una suficiente presión y esto es lo que le hace que tenga un gran poder calorífico. Extraemos la lignina, por ejemplo, de los pellets de madera, extraemos la lignina que yace en la madera, que es lo que le da su poder calorífico y eso lo sometemos a un proceso de extrusión. Yo siempre digo que el pellet de madera, por ejemplo, es como la madera del siglo XXI, es como la leña del siglo XXI. En este país se utiliza mucha leña para cocinar, para generar calefacción, sobre todo en comunidades rurales. Bueno, eso es un uso de biomasa, están generando energía con biomasa, están generando energía térmica, calor con leña. Lo mismo que hace, por ejemplo, la industria azucarera en este país, utilizan el bagazo de la caña para generar todo el calor que necesitan en su proceso productivo. Ahora bien, ya que tenemos el producto, ya que tenemos ese pellet, nosotros lo que hacemos es, encontramos alrededor de nuestra planta, en un radio de 150 kilómetros, quien tiene una demanda térmica basada principalmente en gas LP o en diésel y les ofrecemos un proceso de adaptación industrial. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos hacer un proceso de adaptación industrial de tres formas. Es decir, en cualquier industria instalada, podemos llegar a la boca de una caldera, quitar un quemador, un quemador de diésel o un quemador de gas LP o de gas natural e introducir un quemador específico especializado en la combustión de pellets, estos condensados de biomasa, estos biocombustibles sólidos los que estamos platicando. Y con eso generamos la llama que va a generar el calor que necesita la caldera para cualquier proceso productivo. Podemos abarcar prácticamente todos los procesos industriales. Estamos hablando de la necesidad de generar vapor, de pasteurizar, de aire caliente, de agua caliente. Solo hay un par de, digamos, hay un par de procesos industriales que por el calor necesario no podemos nosotros suministrar con pellet. No sería suficiente, quizá. Exacto. Estamos hablando de procesos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, el acero, algunos aspectos de minería. Todos esos necesitan unas altísimas temperaturas que no pueden ser abracadas con el pellet. Pero el otro 95% de los procesos industriales los podríamos transformar muy bien a que utilicen biomasa o a que utilicen pellet. Entonces, en resumen, te diría, tú agarras ese pellet, esas croquetitas de las que te hablé, y con un quemador las metes a la caldera, generas un proceso de oxigenación y de microcombustión, y con eso generas una llama. Y con esa llama generas el calor que necesitas para prácticamente cualquier proceso industrial. Y pues ahora hablemos de los beneficios, porque así como nos lo planteas, creo que podría generar muchos ahorros económicos a las a las empresas, a las fábricas, a ciertos sectores industriales que requieren procesos para elaboración de productos en específico. Como decías tú, hay algunos donde quizá no podría funcionar, pero en muchos otros sectores seguramente sí. Así es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar pellets? Bueno, yo siempre digo que uno de los drivers de Pellet México y de lo que estoy haciendo día con día, pues tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que sin duda el cambio climático es el reto más importante que se le ha presentado a la humanidad en toda su historia y nos está en las manos de prácticamente una generación, ¿no? Sentar el camino o las bases para que nosotros podamos continuar con la vida de nuestra especie en este hermoso planeta. Si no lo hacemos con esta generación en este momento y hacemos un cambio verdaderamente radical de nuestras prácticas, pues la vida de nuestra especie se encuentra amenazada. Entonces, ¿por qué utilizar el pellet? Bueno, pues lo que hacemos nosotros con el pellet es diversificar la matriz energética, ¿no? Cuando pensamos en energía renovable, normalmente nuestra imaginación y nuestra mente ha sido colonizada por el sector eléctrico. Casi todo mundo que escucha energía renovable piensa, ¿no? ¿No? Explícita o no explícitamente en el sector eléctrico. Si yo te digo energía renovable, tú vas a decir fotovoltaico o eólico, ¿no? Pensé en eólico, exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Ahí estamos resolviendo una parte del problema, ¿no? Es decir, mitigar las emisiones por uso de energía eléctrica. Sin embargo, cuando vemos el espectro de todas las emisiones del planeta, solo el 30% son del sector eléctrico. El otro 70% son lo que se llama industrias pesadas, transportación y vapor. Es decir, ¿cómo vamos a entregar vapor, ¿no? Industrialmente a través de una fuente renovable. Entonces, el primer gran ventaja de pellet es ampliar o diversificar nuestra matriz energética. Estamos haciendo esfuerzos en solar, en eólico, en geotermia, ¿no? Y la verdad es que México tiene un potencial enorme en materia de bioenergía y es un campo que está muy poco explorado. Es un campo virgen de exploración, ¿no? Entonces, diversificamos la matriz energética. Es decir, logramos generar una fuente renovable de calor, ¿no? Con recursos naturales a través de este modelo de economía circular. Yo te diría que ese es el primer gran beneficio. El segundo beneficio es somos parte de una cadena de economía circular, como te platicaba, que es decir, logramos mitigar la contaminación de suelo, aire o agua que un mal manejo de los residuos supone, ¿no? Tercera ventaja, pensemos ya no solo en este impacto más macro, ¿no? Sino en cuál es la ventaja concreta para los clientes que consuman pellet. Para un empresario que tiene una fábrica. Exactamente. La primera ventaja es que nos va a encontrar una fuente de combustible más económica, ¿no? Es decir, si nosotros sustituimos gas LP, generamos un ahorro de alrededor del 25%. Si utilizamos diésel, ¿no? O generamos un ahorro como hasta del 45%, ¿no? Entonces, van a encontrar un combustible verde, eficiente, más barato y que tiene otra gran ventaja. Y esta es quizás la más importante y por eso empecé refiriéndome al cambio climático. Uno de los grandes retos que tiene nuestra civilización es mantener la temperatura de la Tierra, del planeta, en 1.5. Y para eso tenemos que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y específicamente uno de los más importantes, el CO2, ¿no? Entonces, mitigar toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera se ha vuelto prácticamente una necesidad vital. Y con los pellets, ¿no?, que son considerados una fuente renovable, ¿no?, una fuente neutra de emisiones, logramos mitigar emisiones de CO2 que por sustitución de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, logramos enviar menos CO2 a la atmósfera y en la medida en que esto lo escalemos y lo hagan más industrias, pues esto va a permitir que las empresas, ¿no?, y nuestros clientes puedan cumplir con sus objetivos de mitigación de emisiones, que pues es un gran reto, ¿no?, llegar a cero emisiones en el 2050, que es una de las grandes tareas a nivel global, ¿no?, en la que hoy en día estamos trabajando. Y bueno, Pellet México está aportando su granito de arena a ese combate contra el cambio climático, a ese gran reto de mantener la temperatura del planeta en 1.5. y nosotros lo hacemos a través de ofrecer un combustible, ¿no?, verde, eficiente, más barato, con el cual mitigas toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera. Perfecto, muchos beneficios. Oye, y comentabas del tema del transporte. ¿También será posible dar una solución a través del Pellet? En realidad, los biocombustibles sólidos no tienen una respuesta ahí, ¿no?, pero sí dentro del sector de la bioenergía, todo el desarrollo que hoy en día se está haciendo, ¿no?, de biocombustibles líquidos, pues es, digamos, una forma de bajar el impacto de la huella ecológica que tiene el sector de la transportación. Se están haciendo hoy en día ya convenios muy interesantes con aerolíneas, por ejemplo, que están empezando a utilizar, ¿no?, biotanol de segunda generación para, como combustible de su aerolínea, ¿no? Entonces, sí, para la transportación, ¿no?, los biocombustibles líquidos... Sí, hay una alternativa. ...ofrecen una alternativa, más no los combustibles sólidos, que es nuestra área de expertise, ¿no?, no los Pellets. Entonces sería como una integración, ¿no? Ustedes van más como al tema industria, pero bueno, ya desde ambos rubros, desde los biocombustibles líquidos y los sólidos, están ofreciendo una alternativa para mitigar este cambio climático, como bien nos platicas. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este proceso de investigación que hiciste sobre el potencial del Pellet en nuestro país. ¿Qué áreas de oportunidad encontraste? Porque al final yo creo que viste una alternativa muy viable, que por eso decidiste, tú nos lo contabas ahorita, decidiste dejar de hacer todo lo que estabas haciendo de temas de consultoría y enfocarte en esto. Cuando empezamos a analizar la viabilidad de esta oportunidad de utilizar la biomasa y el contenido energético de la biomasa en nuestro país, nos encontramos en primer lugar que tenemos uno de los países, el cuarto país más biodiverso del mundo. Entonces eso significa que tenemos muchos recursos naturales en este país. Por otro lado, somos una potencia mundial en términos de producción agrícola. Eso significa que nuestro sistema agropecuario produce una cantidad enorme de residuos que al día de hoy no se utilizan. Si tú vas en la carretera aquí que venía yo desde Valle de Bravo, ahora lo que vas a encontrar es que una vez que el maíz, una vez que se cosecha el maíz, todo ese rastrojo de maíz se queda en los campos y normalmente se le prende fuego. Eso genera una contaminación enorme en esos ecosistemas. ¿Qué pasaría si pudiésemos utilizar ese rastrojo de maíz y en vez de quemarlo convertirlo en una fuente eficiente de energía? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Un país con nuestros recursos, con nuestra capacidad agrícola, que no está utilizando esos residuos, sino que están generando un impacto medioambiental negativo, los pudiéramos utilizar para generar un impacto medioambiental positivo, pues encontramos evidentemente que había una enorme capacidad. Solo la biomasa residual de nuestro país representa al día de hoy la posibilidad de sustituir toda la demanda de energía térmica de la actividad industrial de nuestro país. Es decir, toda la industria de nuestro país podría trabajar con biomasa y cubrir esa demanda, ¿no? Si utilizamos toda esa biomasa residual a este nivel de oportunidad. Cuando hicimos el estudio marcado, lo que nos encontramos es, si nosotros tuviésemos que sustituir solamente el consumo de gas LP y de diésel en el sector industrial de nuestro país al día de hoy, necesitaríamos cuatro millones de toneladas anuales de pellet. Nuestro proyecto, un proyecto ambicioso, ¿no? Pero bastante, digamos, que tiene un crecimiento orgánico, es llegar a producir 200 mil toneladas en seis años. Es decir, tener la capacidad instalada de 200 mil toneladas. Eso significa solo el 0.06% de todo ese mercado, ¿no? De todo ese mercado. Entonces, ahí el nivel de oportunidad y esa es, ¿no? La, digamos, la magnitud de la oportunidad que tiene una actividad de esta naturaleza en nuestro país. Guau, sorprendente la información que nos compartes. Y se nos está acabando el tiempo. La verdad es que la charla va fluyendo muy rápido. Entonces, para ir cerrando un poquito, me gustaría que nos ayudaras a conocer cuáles son los retos, entonces, para este sector. ¿Qué es lo que se necesita en cuanto a visión? No sé si los empresarios en las industrias vayan conociendo de otra manera los beneficios. ¿O qué retos ves tú para que realmente pueda detonar este mercado? Sí, gracias. Yo creo que nuestro país tiene una oportunidad increíble, ¿no? En esta fase de transición energética hacia una matriz de energía más limpia. Pues el gran reto es que logremos incentivar estos usos de energías más limpias. Al día de hoy, desafortunadamente, nuestro gobierno, nuestro país, no está concentrado en la agenda verde, en la agenda ecológica, en cumplir con los acuerdos que México firmó en París para mitigar nuestras emisiones. No estamos en ese camino. Tenemos que llegar a ese sendero lo más pronto posible. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues incentivar más el uso de estas energías. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchísimos esquemas, ¿no? En Europa, por ejemplo, el Pellet, que es un mercado a nivel mundial de 50 millones de toneladas, pues en Europa se subsidió en un inicio el nacimiento de esta industria para que pudiera tener la atracción y el impacto favorable que podría tener, ¿no? Cuando el día de hoy, por ejemplo, al día de hoy se están discutiendo mucho las leyes en materia de impuestos al carbono. Ya hay algunos estados en nuestro país que aceptaron generar una ley de impuesto al carbono. El día de mañana que a los empresarios o a los industriales les pongan un impuesto por las toneladas de CO2 que están enviando a la atmósfera, pues evidentemente van a tener que cambiar esas prácticas y van a tener que adoptar este tipo de alternativas. Creo que los retos son en temas de política pública, en temas de generar una mayor tracción, un mayor impacto, ¿no?, para aprovechar todo el potencial de la bioenergía de nuestro país. Y finalmente, pues, de emprendedores, ¿no?, como nosotros que están buscando esas nuevas soluciones. Crecer, yo creo que México debe crecer dentro del ecosistema de emprendimiento. Tiene que fortalecer mucho todo lo que hoy en día es climate tech, ¿no? Todo lo que hoy en día es acción, ¿no?, e innovación climática como una de las soluciones importantes de innovación en este país, ¿no? De acuerdo, pues, esperamos que a través de este podcast realmente la gente conozca un poco más del potencial de la bioenergía. Y, bueno, vamos a pasar a una parte más soft antes de despedirnos. Entonces, me gustaría que nos compartas alguna recomendación de emprendedor hacia los emprendedores que nos están escuchando a través del podcast. Bueno, muchos de los que platicando un poquito de mi historia contigo, lo que siempre les digo es a los emprendedores tienen que encontrar un porqué, una causa, algo que los motive y los, digamos, los lance, ¿no?, a generar esta transformación. Cuando pensamos en el emprendimiento, pues, a veces pensamos en los unicornios y en Silicon Valley, ¿no?, y en los billones y en los millones. El dinero nunca será, ¿no?, razón suficiente para generar un emprendimiento. Si no hay un propósito detrás, si no hay un sentido, si no hay un significado que nos levante, que nos impulse, ¿no?, que nos arrastre alrededor de ese, ¿no?, largo y sinuoso camino que es el emprendimiento, necesitamos ese driver, necesitamos esa pasión, necesitamos esa fuerza y eso procede fundamentalmente de tener ese porqué muy claro, ¿no? Esa es mi principal recomendación para todos los emprendedores hoy en día. De acuerdo, Óscar. Y me queda claro que lo que te motivó fue el tema del cambio climático, lo que te motivó a ti como emprendedor, pero hay una pregunta obligada que hacemos en este podcast y ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Bueno, pues te diría que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y te decía que Pélez México es nuestro granito, ¿no?, de arena para transformar por lo menos primero nuestro país, ¿no?, y luego en la región latinoamericana latinoamericana el potencial que tienen esos recursos no aprovechados, esos desperdicios para generar energía y con eso pues estamos contribuindo a una transformación de este mundo hacia un planeta, ¿no?, más limpio y más sostenible y sustentable. Perfecto. Y bueno, ya con esta reflexión nos despedimos, Óscar Espinosa. Muchas gracias por habernos acompañado al nombre de WorldTap. De verdad, me siento muy agradecida de que nos acompañaras en este episodio, en esta edición y pues el que nos compartieras qué es lo que hay detrás de Pélez México. Ayúdanos, por favor, antes de ya ahora sí cerrar esta emisión, que nos digas cómo podemos contactarte. Sí, ustedes pueden entrar a nuestra página web que es www.pélez.mx y ahí tenemos una hoja de contacto y ahí pueden hacer contacto directamente con nosotros. Perfecto. Pues muchas gracias, Óscar, por habernos acompañado. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad de continuar con este tema o platicando de otros temas relacionados, porque creo que en el tema energético, medio ambiente, hay muchas cosas todavía por reflexionar, por compartir incluso con otros empresarios para que les ayudemos a cambiar pues estos procesos industriales, sobre todo, ¿no? Que bien tú decías ahorita, hay una alternativa que es muy viable, que tiene muchos beneficios, que ya comentamos. Entonces, pues que vayan revisando todas estas posibles soluciones en mejora de nuestro, de nuestras condiciones medioambientales. Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Borte por la invitación a platicar de estos, de estos temas para nosotros tan apasionantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación de estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales. En todas nos encuentran como arroba WordTip. Ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho contenido para emprendedores. Y antes de concluir, los queremos invitar a que se registren a nuestro taller aprende de cero a mil. Te daremos los consejos para reconocer el potencial y el talento en cada área de tu empresa. Además, aprenderás a gestionar mejor los equipos de trabajo mediante la colaboración y una cultura positiva. Así que no lo dudes y participa con nosotros. Recuerda que si tienes un proyecto que deseas impulsar o acelerar, en WordTip podemos ayudarte. Yo soy Carmen Durán y nos escuchamos la próxima y recuerda que en WordTip los queremos ver emprender. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WordTip, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en WordTip.com y encuéntranos en redes sociales como arroba WordTip. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo. ¡Suscríbete y compártelo!